Las autoridades chinas han decidido confinar a los residentes de Xiamen, ciudad de 5 millones de habitantes y una de las más pobladas de la provincia suroriental de Fujian, donde un reciente rebrote del coronavirus SARS-CoV-2 sumó 60 nuevos positivos este lunes. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que de los 60 nuevos contagios locales diagnosticados este lunes, 59 confirmados y un asintomático, 32 de ellos se localizaron en Xiamen, que análisis preliminares citados por la prensa local apuntaron a la presencia de la más virulenta variante Delta. Las medidas tomadas por el gobierno también incluyen la vuelta a las clases por internet para los estudiantes desde la guardería a la universidad, el cierre de todos los lugares de recreo y la suspensión de los servicios de autobuses de larga distancia, lo cual se ha comenzado a implementar desde la pasada medianoche local. La prensa local también indicó que todos los complejos residenciales de Xiamen permanecerán en circuito cerrado, lo que impide a los residentes abandonarlos y solo se dejará acceder al aeropuerto de la ciudad aquellos viajeros que presenten un resultado negativo de análisis de ácido nucleico, realizado como máximo 48 horas antes. Este lunes, las autoridades aseguraron que es probable que el rebrote se propague por más regiones del país asiático, pero que lograrán controlarlo antes del inicio de las vacaciones de la Semana Dorada, que comienza en el próximo 1 de octubre. Hasta la fecha, China ha desarrollado una estrategia de tolerancia cero frente al coronavirus, lo que supone estrictos controles de entrada al país, con cuarentenas de hasta tres semanas y numerosas analíticas de diversos tipos, además de la práctica de test masivos en los lugares donde se detecta un rebrote.